Así que pues vamos a comenzar oficialmente esta presentación. El título de la misma es La autoridad es construida y contextual. La misma está basada, como mencioné, en el marco de referencia de ICREL. Como todos ustedes saben, la información es bastante actualizada, cada día se va desarrollando más y surgen nuevos pensamientos respecto a este tema. ¿Qué nosotros queremos lograr hoy? Pues miren, básicamente yo organicé la presentación en este contenido. Obviamente vamos a hablar de un objetivo particular, vamos a describir el tema, les voy a presentar los indicadores que les comparte ICREL. Y luego entonces me voy a dedicar más tiempo a los ejemplos prácticos, tanto lo que presenta la literatura como lo que yo también he experimentado en bibliotecas y como profesora en la Facultad de Comunicación e Información. De igual manera les voy a dar oportunidad para preguntas, comentarios y presentarles también literatura actualizada sobre el tema y algunos de los libros que yo les recomiendo que ustedes también verifiquen y si tienen acceso al mismo, pues puedan leer. Muy bien, ¿qué objetivo queremos lograr hoy? Pues ciertamente identificar las formas para aplicar este marco de referencia de autoridad compartida y contextual a nivel superior. El enfoque es más a nivel universitario, pero tengo que reconocer que este tema, al yo presentarlo también a profesores o en este caso maestros del departamento de educación, ellos han visto que ha sido muy pertinente, así que se puede atemperar el tema también a ese nivel, ¿ok? Muy bien, pues vamos a comenzar con un ejercicio, siempre me gusta integrar la práctica, así que simplemente lo que les estoy pidiendo es que escaneen el código y ustedes mismos me digan en una sola palabra qué término le viene a la directamente cuando escuchan el término autoridad, ¿verdad? Ustedes tienen tres oportunidades, así que les pido por favor que escriban esos tres términos para que podamos ver cuáles son sus respuestas. Si alguien, por favor, tiene alguna dificultad en hacer un scan del código, también ustedes pueden ver en pantalla una dirección electrónica a la cual pueden escribir y, ¿verdad?, participar de la actividad. Vamos a poder ir viendo algunos de los resultados aquí en la pantalla, vamos a ver si alguno de ustedes ya han comenzado a presentar, ¿verdad?, qué les viene a la mente cuando escuchan el término autoridad. Por favor, una sola palabra en cada una de sus respuestas. Tienen un máximo de tres oportunidades, ¿ok? Ya alguien escribió fuente, conocimiento, liderazgo, liderazgo, es parte de un estándar. Como bien sabemos, en este caso, la American Library Association y ACRL han publicado mucha información relacionada a la autoridad cuando vamos a buscar información, cuando vamos a evaluar recursos, también el reconocimiento del autor, así que sí está basado en unos estándares ya previamente establecidos, así que ese término es muy pertinente. De igual manera, el peritaje, como lo están mencionando, fiabilidad, alguien experto, especialista en un tema. Muy bien, estamos viendo ya bastantes resultados y estamos observando en esta nube de palabras que el término conocimiento es uno de los más que se destaca. Sí, definitivamente yo creo que como grupo podemos coincidir que para que una persona tenga autoridad sobre un tema, pues tiene que demostrar dominio sobre el mismo y para tú tener dominio sobre ese tema, tienes que haber desarrollado algún conocimiento, sea a través de la experiencia, sea a través del estudio, de la preparación y de todo lo que ha vivido, verdad, a través de su vida. Así que estamos viendo ya una serie de respuestas muy pertinentes, verdad, para este tema que es tan abarcador, que incluso se podría estar hablando del mismo toda la mañana porque podríamos enfocarlo en distintos aspectos. Vemos por ahí que añadieron otra palabra que se llama habilidad y definitivamente coincidimos con ese término porque también es una destreza que se va desarrollando, verdad, sobre algo en particular, algo legítimo. Alguien lo contestó también como expertise en inglés. Muy bien, eso es que la persona tiene mucha experiencia sobre un tema, tiene peritaje y en definitiva podemos decir que el término influencia es sumamente esencial, ¿por qué? Porque también es el reconocimiento de otra persona hacia alguien en particular sobre su liderazgo o sobre su dominio de un tema, ¿verdad? Así que es esa influencia que una persona también puede crear en esa comunidad o en ese ambiente de trabajo. Así que esto quiere decir que lo que estamos mirando nos puede impactar de manera directa o indirecta en cómo nosotros también realizamos nuestro trabajo, cómo damos servicio a nuestros estudiantes, en este caso si nos dejamos llevar por las bibliotecas o si nos estamos dedicando a la cátedra, que en ocasiones tenemos oportunidad de enseñar también de manera formal, cómo nosotros entonces estamos educando y fomentando esa experiencia, ese conocimiento y ese dominio sobre un tema o una destreza en particular. Así que agradezco a todos los que participaron, estamos viendo entonces los resultados en pantalla que entiendo que son de mucho valor y gran mayoría de estos términos los van a ver reflejados a través de la presentación de hoy porque asimismo los reconoce también ACR, como que la autoridad reconoce, ¿verdad? De una manera u otra esta persona como que tiene el dominio, la fortaleza y el reconocimiento de los demás sobre un tema. Así que vamos a ver aquí cómo finalmente se desglosa o se describe el término autoridad bajo el marco de referencia. Claramente esa publicación expresa que la autoridad es construida según es reconocida por la comunidad y es contextual según la necesidad de información. ¿Qué quiere decir esto? Que va a depender el análisis de la autoridad de acuerdo a la necesidad de esa persona, ¿verdad? Si ustedes tienen una necesidad sobre un tema, ustedes más o menos van a poder decir sí qué tipo de autores son los más destacados sobre el tema, ¿verdad? Pero si la necesidad de información es más profunda, es a nivel de investigación, pues sabemos que no nos podemos conformar con uno o dos autores sobre un tema reconocido, sino que tendríamos que entonces buscar mayor cantidad de personas expertas. Así que básicamente eso es lo que nos está diciendo ICR, que cada situación es distinta dependiendo de nuestro usuario, de la necesidad real que existe. Así que esto puede ser variante y por eso es que muchas veces se dice que estos frameworks son un poquito confusos porque no se sabe como que hasta qué nivel los podemos evaluar y es que ciertamente hay que considerar cada caso en particular, ¿ok? Como pueden observar aquí, ya de por sí existen unos indicadores básicos que viene ICR a presentarles a ustedes en su publicación, donde se enfatiza más en el área de las publicaciones. O sea, se dan ejemplos concretos de la importancia que tiene en este caso el usuario en saber identificar cómo son las publicaciones, cuáles son los formatos que hay, si son realmente revistas arbitradas como ven de ejemplo que les muestro en pantalla, pues cuáles son las más importantes en un área temática, ¿verdad? Si son portales web, dependiendo, ¿verdad? Si también pueden utilizar este tipo de información, pues qué criterios vamos a utilizar o cuáles van a ser los indicadores para poder decir ese portal se puede utilizar para el trabajo de investigación o para la tarea de la clase o simplemente para responder una pregunta de un profesor. Así que ahora mismo hemos visto que la gran tendencia ha sido los recursos de acceso abierto, que ahora los autores se están moviendo para crear su propio contenido de manera pública, siguiendo, claro, las licencias, ¿verdad?, de Creative Commons y hemos visto unas tendencias en el mercado bien distintas a las tradicionales. Y es por eso que claramente se dice que todo tipo de medio educativo que se identifique a través de distintas líneas o tecnologías, son importantes evaluarlas y considerarlas al momento de establecer si realmente ese recurso puede ser de autoridad para un tema. Y aquí puedo mencionar muchos ejemplos, porque antes nosotros decíamos, pero ¿verdad?, este, tomar en consideración un video o tomar en consideración una breve entrevista o tal vez un podcast. Antes eso no era tan medular y ahora simplemente estamos diciendo que pueden ser un recurso confiable que puede mostrar autoridad sobre el tema porque a quien se entrevista o quien presenta la información es un experto. Así que es sumamente esencial considerar todo tipo de publicación y no solamente considerar lo tradicional que llamamos revista arbitrada o recursos primarios, ¿verdad? Así que básicamente en muchos de los ejemplos que nos provee ACRL en su página, el Sandbox, ¿verdad?, que estoy entendiendo que la gran mayoría de ustedes de alguna manera u otra han explorado esos ejemplos, van a poder identificar ejemplos concretos sobre este tipo de publicación y donde se le da gran peso al valor de esa información para cualquier tipo de ejercicio académico. De igual manera en el centro pueden observar que se habla sobre el autor. Ciertamente hablamos de autoridad, pensamos quién es el experto, pues entonces tenemos que pensar también cuál es su prestigio, ha sido reconocido, no ha sido reconocido, si realmente esa persona tiene preparación académica sobre el tema y si no la tiene, la está desarrollando o tiene alguna certificación, algo que pueda dar base o peso a lo que está diciendo. También se dice que la posición en la sociedad, aquí esto puede traer un asunto de controversia, ¿verdad? A pesar de que así lo establece la literatura, yo no apoyo mucho esa postura, sin embargo lo presento porque es algo que está ahí disponible, pero sabemos claramente que una persona no depende del reconocimiento solo por la posición que esté ocupando, ¿verdad? Puede ser una persona, un soldadito de fila, como decimos, y puede saber muchísimo sobre los temas y puede tener toda la destreza necesaria para ser reconocido. Pero sí, conocemos que a nivel de comunidad, de sociedad, pues es una distinción las posiciones que ocupan las personas para también ser reconocidas y se les dan en muchas ocasiones, ¿verdad? O otras oportunidades distintas a los demás. Así que en este caso, si nos enfocamos a lo que es la autoridad en las bibliotecas y cómo las podemos reconocer y que sea como dice el estándar, en este caso, ¿verdad? El marco de referencia, no estándar, que es contextual, pues entonces va a depender mucho de la necesidad y también del reconocimiento. Por eso es que se dice que los autores, pues tenemos que identificar mínimo su área de especialidad, ¿verdad? El momento de que le decimos a nuestros estudiantes, evalúen los recursos, verifiquen quién es el autor, verifiquen dónde está trabajando, dónde obtuvo su estudio, si ha publicado mucho sobre el tema, eso también le da mucho peso, ¿verdad? Así que nosotros mismos como especialistas de la información los vamos guiando hacia ese pensamiento y esa costumbre. Ya nosotros como especialistas lo hacemos de manera automática, pero no necesariamente nuestros estudiantes u otros colegas así lo hacen. Así que es bueno siempre, y así lo presenta este marco de referencia, seguir fomentando esos indicadores para evaluar el prestigio y la preparación del autor. Cuando hablamos de disciplina, que es el otro punto que ven en pantalla, pues claramente está bien relacionado con lo que les acabo de explicar del autor, pero también menciona y hace un enfoque un poco más a nivel de comunidad y es el reconocimiento a nivel comunitario, en asociaciones especializadas, en colegas que tienen más o menos una misma disciplina y una especialidad y entonces pues se puede observar que colabora y esto ayuda a que entonces el autor o la fuente que se está utilizando para publicar tenga entonces ese nivel de reconocimiento. Bueno, pues entonces vamos a continuar. Claramente el marco les presenta a ustedes en la publicación unas prácticas de aplicación de conocimiento. Yo lo que hice fue más bien tratar de resumirlas en este espacio para que ustedes tuviesen la información válida y actualizada tal y como lo presenta ICRL. Sin embargo, lo que hace básicamente es resumirles a ustedes algunos de los términos que ya ustedes previamente identificaron como importantes, ¿verdad? Como la experiencia, la posición, las herramientas de investigación. Habían hablado también del reconocimiento. El prestigio fue otro de los términos que salió. Así que, como pueden ver, eso ya de por sí está reconocido en ICRL. Ahora, los estudiantes lo que se espera es que también ellos puedan ser de una manera u otra, sirvan de medio para reconocer a estas personas que tienen la autoridad, que puedan a su vez expresar ese reconocimiento y buscar en unas áreas específicas, en este caso, en áreas temáticas. Porque ahorita estábamos hablando de ciencias naturales, como, ¿verdad?, un enfoque de cómo vamos a preparar a esos estudiantes a nivel de bachiller. Hablamos de ciencias médicas como un enfoque para estudiar esos, ¿verdad?, a preparar a esos estudiantes. Pues, de igual manera, cada unidad de información tiene unas áreas temáticas de fortaleza. Así que sería ideal que se puedan identificar estos grupos de estudiantes y que podamos desarrollar en ellos la habilidad de identificar cuál es la autoridad del tema en esa área de especialidad. En nuestro caso, en Humacao, tenemos una comunidad bastante amplia de ciencias marinas. Y nuestro recinto se destaca en eso. También en el área de enfermería. Pues, nosotros ya estamos como pensando, vamos a ver cómo podemos impactar a los estudiantes y que ellos también puedan desarrollar ese análisis de identificar quiénes son las autoridades en esos temas. De igual manera, como dice en la pantalla, ¿verdad?, la responsabilidad, se espera que los estudiantes reconozcan las responsabilidades que esto trae, incluyendo la búsqueda de la información con exactitud y confiabilidad, respetando la propiedad intelectual y participando en comunidades de práctica. Así que yo creo que esta línea, ustedes se identifican la gran mayoría bastante con ella, porque en comunidades de práctica llevamos mucho tiempo desde el 2008, me parece que es, ¿verdad?, que estamos muy acostumbrados a trabajar así en colaboración. Y los estudiantes, pues, siempre sabemos que en nuestros adiestramientos, pues, fomentamos que busquen la información con mucha exactitud, que sean críticos, ¿verdad?, que utilicen ese juicio crítico en seleccionar las fuentes que realmente pueden utilizar. Y otra de las áreas que ICIAREL fomenta es que los estudiantes puedan participar de este ecosistema de información donde se puedan conectar directamente también con los expertos y puedan, de alguna manera u otra, desarrollar información relacionada sobre el tema de interés, ¿ok? Ahora, bien, bien importante también clarificar cuáles son las disposiciones que presenta ICIAREL. Claramente, ustedes saben que desde un principio se ha dicho que aquí el enfoque es el estudiante, quiere decir que lo que queremos es que los estudiantes desarrollen unas habilidades en el manejo de la información. Pues, quiere decir que ellos tienen que tener su mente abierta, tienen que tener distintas perspectivas sobre un tema y poder analizar y tomar decisiones concretas, ¿verdad?, que en ocasiones puede haber conflicto, como bien estipula el punto número uno, pero al mismo tiempo puede ser tan simple como tomar una decisión instantánea. Así que lo importante aquí es seguir enfatizando, y así lo hacemos en un sinnúmero de actividades profesionales y a nivel personal también, ¿verdad?, siempre enfocarnos en lo que realmente es confiable, en que las fuentes que utilicemos son las que realmente se necesitan para un tema en particular, y que nosotros podamos llevar un diálogo concreto con los estudiantes en el caso de que ellos no comprendan o la autoridad que está publicando eso o la calidad de la fuente de información que está consultando, que podamos entonces diferir y dialogar y llegar a acuerdo. ¿Por qué digo esto? Porque, miren, cuando, por ejemplo, yo explico el tema de las fuentes primarias, secundarias y terciarias a nivel de maestría, nosotros asumimos que todos nuestros estudiantes ya lo entienden porque están a un nivel un poco más alto. La realidad es que no necesariamente es así. Cuando empezamos a dialogar sobre las diferencias de los tipos de revistas, las que son populares, las que son arbitradas, y cómo las analizamos, no solamente dejándonos llevar por los criterios básicos de la revista, pues entonces puede llegar un conflicto, porque, por ejemplo, un estudiante en una ocasión me dijo, pero profesora, si, por ejemplo, la revista Scientific American es una revista que puede incluir temas, noticias generales, pero también puede incluir noticias de calidad que se pueden citar, y yo sí es correcto, pero si tú buscas en la literatura, Scientific American no necesariamente se considera un recurso primario. Empezamos en el diálogo y pudimos ver y comparar otras revistas, como, por ejemplo, People, ¿ok? Si People es de farándula y puede hablar de todo el mundo, pues es primaria o es secundaria o es terciaria. Entonces empezamos con ese diálogo y cuando empezamos en el diálogo con los estudiantes, ahí es que nos podemos ver el nivel de entendimiento y cómo se puede analizar, ¿verdad? Y podemos refutar unos puntos y favorecer otros. Así que mi recomendación es que cuando trabajen este tipo de tema, en caso de que no lo hayan hecho así, ¿verdad? Lo pueden considerar, es dar ejemplos concretos según el área de especialidad, cuáles son las revistas, las que son arbitradas, las que no, y también darle oportunidad, entonces, a los estudiantes que hagan la selección. Y si ellos consideran que es una revista arbitrada, que expliquen por qué, no porque lo diga la página, sino porque analizan, ¿verdad?, su contenido. Así que eso es una de las áreas que quiero, ¿verdad?, enfatizar. Otra de las disposiciones que presenta ICERI claramente es que es importante que los estudiantes que desarrollan sus habilidades en el manejo de la información puedan desarrollar su conciencia acerca de la parte de evaluación, ¿verdad?, del contenido y de también cómo lo ve el mundo. Un análisis general y que no se dejen llevar solamente por lo tradicional, también buscar información actualizada, ¿verdad?, para valorar esas ideas y opiniones diversas. Bueno, pues vamos entonces a los ejemplos, que es la parte que yo disfruto mucho más, porque es la parte más, entiendo yo, esencial de este webinar y a lo mejor entonces ustedes se identifican con algunas situaciones particulares de su área de trabajo. Este ejemplo que les estoy trayendo es un ejemplo de una clase formal en nuestro recinto de Río Piedras, ¿ok? Nosotros hicimos un ejercicio en una clase, en una clase de maestría que precisamente estuve ofreciendo hasta este semestre, que culmina ahora. Los estudiantes escogían distintas clases, buscaban un tema y desarrollaban una actividad que enfatizara la aplicación de alguno de los marcos de referencia y tenían que decirme cuál es el objetivo, la actividad y el medio de evaluación. Entonces, cuando escogemos este ejercicio de una clase real del tema de administración pública, nos pusimos a analizar cuál es el objetivo de ese prontuario que queremos desarrollar mejor. En este caso, se seleccionó identificar los tipos de fuentes de información más utilizados en el campo académico y cuáles se pueden diferenciar de otras disciplinas. Es parte de los objetivos de la clase. Pues quiere decir que esta fue la actividad que se desarrolló, que se entiende que la misma fue muy práctica y es la siguiente y la voy a leer. Se hará una breve presentación. En este caso, es el profesional de la información en colaboración con el profesor van a presentar el tema como tal, en este caso, de la importancia de la autoridad sobre las fuentes de información y cómo seleccionar las mismas. Luego, entonces, los estudiantes van a elegir por grupos un número reciente de una revista particular de administración pública y van a revisar los tipos de fuentes utilizadas para hacer esa publicación. Quiere decir que van sobre la tablet contenido, verifican toda la información, los artículos y al mirar los artículos, miran las referencias que están citadas dentro de los artículos. Así que es un análisis bastante profundo sobre la revista, la calidad de la misma y también se verifica la autoridad, no solamente en general del contenido del artículo, sino también quiénes son esos autores. Entonces, cada grupo reflexiona sobre los hallazgos y los va a compartir, en este caso, con el resto de la clase como una mini presentación. Así que la actividad de evaluación viene siendo la siguiente. Los grupos presentarán estas conclusiones de su trabajo a toda la clase en una breve exposición que será evaluada según una rúbrica que ya de por sí existe para esa presentación. Quiere decir que en este caso no solamente nos estamos dejando llevar por la recomendación del grupo, de las fuentes de información que identificaron, cuál es la autoridad de esos autores y la calidad de la revista, sino que también van a ver la experiencia de distintos grupos y en ese diálogo se crea un balance, ¿verdad? Pueden entonces comparar y contrastar el asunto de la autoridad en la clase. Así que se le dedica a una clase completa a esta actividad y la actividad es excelente. Así que lo traigo como ejemplo para que ustedes también puedan entonces utilizarlo como base para desarrollar alguna presentación con su grupo y pueden ver la cita de Hammonds que lo utilice como base para esto. ¿Por qué? Porque también es parte de alguno de los ejemplos que se presentan en ACRL Sandbox, ¿ok? Muy bien, pues entonces vamos a continuar. Vamos a ver otro ejemplo. Este es simplemente ya un ejemplo directo del Sandbox. Este no he visto su implementación, pero lo presento de ejemplo porque habla de un curso en composición, en el enfoque de una clase de inglés, donde el bibliotecario y también el profesor trabajan el objetivo de aprendizaje que ven en pantalla, donde quieren que los estudiantes aprendan a identificar la autoridad. En este caso, enfocarse más en el autor y publicación sobre un tema y van a detallar la evidencia de esa experiencia. Aquí yo les doy el link, pero vamos a ir al website. Déjenme, yo entiendo que lo tengo aquí abierto. Sí, mírenlo aquí. Este website, ustedes lo van a tener disponible en la presentación. Es ideal que lo tengan como que esté ahí grabado en su computadora, ¿verdad? En su bookmark. ¿Por qué? Porque les ofrece una lista de aproximadamente 86 ejemplos. No solamente los ejemplos, les facilita la rúbrica, las hojas que ustedes pueden utilizar, incluso hasta si tienen que hacerlo presencial, imprimir y adaptar las mismas de acuerdo a su biblioteca. Y les provee todo tipo de formato, tanto en PDF como en Word, ¿verdad? Que ustedes, dependiendo de lo que quieran utilizar el formato, pues también lo pueden hacer. Así que este es el ejemplo del cual le hablé en la presentación. Lo voy a abrir. Mírenlo aquí. Esto es en una clase específica en el área de composición enfocada a estudiantes de inglés. Y el ejercicio, como ustedes pueden ver, ya de por sí, te da todo lo que debes desglosar. Esto ustedes pueden traducirlo al español, obviamente, siempre reconociendo al autor. Y al final del documento claramente lo dice. Como pueden observar, le dicen al estudiante, pues miren, ustedes escogen un tema del cual quieren escribir. Y luego van a dividirse en grupo, van a ir a Wikipedia, van a buscar la información, y van a enumerar las cuatro personas más importantes que aparecen sobre ese tema. Mencionen las teorías, las publicaciones, y ya ahí el estudiante empieza a indagar y buscar sobre el tema. Después se le dice, como grupo también van a buscar en Google Scholar, ¿verdad? Otro ejemplo. Y tienen que llenar la información aquí. Y comparar resultados. Luego, entonces, como pueden observar, también van a hacer lo mismo buscando información y presentar las citas en APA, MLA, y el formato como tal que estipulen en la clase, pero haciendo esa búsqueda en la página de la biblioteca. Así que ya ellos empiezan a buscar en distintos lugares, comparan y contrastan, y luego presentan un resultado final. Y ¿dónde lo presentan? En un Padlet. Aquellos que no lo han utilizado anteriormente, aquí se da la página, ¿verdad? De Padlet.com. Yo lo utilizo mucho para mis cursos en el área, ¿verdad? De ciencias de la información. Y también lo he hecho con estudiantes a nivel de bachiller y les gusta, porque Padlet es como una plantilla donde ustedes depositan información y todo el mundo lo ve en un solo lugar. Y es bien chévere, ¿verdad? Así que aquí también lo fomentan. Y como el tema es fomentar la autoridad que es construida y contextual, pues entonces ahí los estudiantes van a describir brevemente los resultados de su ejercicio y van a analizar, ¿verdad? Esa comparar y contrastar todos esos datos. Aquí ustedes van a ver también quién lo hizo. En este caso fue Janice Baskin. Esto es un, unos autores del libro Implementing the Information Literacy Framework. El libro es espectacular, así que se los recomiendo 2018, porque el libro no es solo teoría, no es solamente decirle qué hacer, sino que es práctico. Es como esto que les da también los ejemplos, los ejercicios y las rúbricas. Y ustedes entonces lo adaptan, ¿ok? De por sí, las rúbricas que ellos utilizan, ay, perdonen que abrí aquí dos veces el documento. Las rúbricas que ellos utilizan, pues aparece un poco más abajo. Como pueden notar, da mucho ejemplo. Y entonces, dependiendo de lo que ustedes quieran, ¿ven? Dependiendo del tema, les da el handouts y le da el rubric, que ustedes también lo pueden abrir. Y igualmente van a observar que se divide capítulos 8 y 9, porque ambos capítulos están abiertos con mucho ejercicio. Así que ustedes también pueden ver otros temas relacionados al marco de referencia de ACR, adaptados a estos autores, ¿vale? Las recomendaciones que ellos les proveen. Así que me imagino que este ejemplo les ha sido también bien funcional para aplicarlo en la biblioteca. Ahora les voy a dar un ejemplo que yo apliqué, ¿verdad? Esto es a nivel de bachiller. Yo hace un semestre atrás ofrecí un curso. Esto es en el área de comercio internacional. El objetivo de este curso, el área, el objetivo de aprendizaje que yo estaba trabajando en ese momento, era que los estudiantes iban a reconocer aspectos básicos relacionados a los recursos bibliográficos y las competencias de información requeridas para la investigación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto es parte, ¿verdad?, de la temática como tal principal de este prontuario. Y también otro de los objetivos que se trabajaron fue la variedad, identificar la variedad de fuentes de información enfocada a administración de empresas, porque el programa de comercio internacional está bajo el Departamento de Administración de Empresas. Pues, ¿qué yo hice? Yo les expliqué a los estudiantes una infografía, les di una explicación bastante detallada de los distintos tipos de fuentes de información. Luego, entonces, hablamos de muchos ejemplos. En pantalla les presenté los distintos formatos y ejemplos según la temática, más enfocados en lo que es comercio internacional. Y luego, entonces, hicimos un ejercicio interactivo en H5P. Y como se veía, pues, miren, así. El curso oficialmente está montado en la plataforma Moodle. Como ustedes saben, y ya Ivette comentó en un principio, cada unidad, ¿verdad?, en este caso, cada recinto, pues, escoge la plataforma oficial o institucional que van a utilizar para los cursos en línea. En nuestro caso, es Moodle. Sin embargo, el profesor también puede adaptar sus cursos a Google Classroom o Teams. En mi caso particular, como ustedes saben, con el DIN Educación a Distancia fomento el uso de la plataforma Moodle como la herramienta principal, pues, yo lo que hice fue que integré la actividad H5P, que es una actividad interactiva con los estudiantes, donde yo les hacía unas preguntas y ellos respondían y automáticamente les proveía a ellos entonces la respuesta. Si estaba incorrecta, pues, ellos lo volvían a intentar. Así que luego de que ellos ven esta infografía de fuentes de información, que ven la imagen a mano derecha, pues, entonces, ellos realizaban la actividad. Y la actividad se veía como esto, parece, de momento uno lo mira y dice, ay, Dios mío, esto parece un quiz, ¿no? Es algo que ellos lo pueden repetir y repetir y repetir porque es una evaluación básicamente formativa. Es que ellos llenan los blancos con su respuesta y si se equivocan lo pueden volver a intentar hasta que obtienen la máxima puntuación. Así que a ellos les encanta porque están aprendiendo sobre el proceso y el mismo sistema se corrige solo. Nosotros como especialistas de la información no tenemos que hacer nada. Obviamente el montaje, que de primera intención toma tiempo, pero luego se replica, ¿verdad?, a través de los distintos cursos. Este curso se ofrece una vez al año, así que ahora, pues, nuevamente lo volvemos a ofrecer si Dios lo permite y si la matrícula así lo lleva en este próximo semestre. Así que yo les diría que son distintas maneras, ¿verdad?, de que nosotros podemos implementar lo que es la autoridad, lo que es una actividad interactiva, lo que es fomentar el aprendizaje de los estudiantes en este aspecto. Hay algunos que les cohibe un poco, hay otros que simplemente se retan en el proceso, o también me he encontrado con un grupo de estudiantes que asumen, ¿verdad?, que ya lo saben y que este proceso no es necesario. Pero cuando entonces empiezan a evaluar en qué fallan, se dan cuenta que les queda mucho por aprender y ahí es que empiezan, ¿verdad?, las preguntas y toda esta dinámica del por qué, del preguntar, pero ¿y por qué esto?, ¿por qué lo otro? Y ahí entonces uno los va guiando. Así que espero que este otro ejemplo también les haya ayudado como otro modelo a seguir. Cuando es Moodle, pues saben que se requiere el acceso, ¿verdad?, con el correo electrónico de la UPR, pero en este caso si tuviésemos que hacerlo abierto, pues lo podríamos hacer abierto, por ejemplo, en la página, en este caso, del Departamento de Administración de Empresas para que todos lo realizaran. Pero este caso bien particular es adaptado al objeto de aprendizaje de un curso y es cerrado. Es solamente para un grupo en particular, ¿ok? Muy bien, pues entonces vamos a continuar un poquito. Esto es como modo de resumen, ¿verdad? Lo que quiero que nos llevemos un poco respecto a lo que la autoridad es construir y contextual es que realmente los usuarios van a establecer el nivel de autoridad necesario en un recurso para ser utilizado en su investigación. Ellos mismos son los que van a decidir y de acuerdo a esa decisión es lo que les va a presentar a ustedes. Espero que esa decisión sea estudiada, sea documentada, que ellos estén seguros de lo que están haciendo. Y es bien importante eliminar el prejuicio, ¿verdad? Y lo digo porque así también lo establece todas estas publicaciones de ICIAREL, de que nosotros a veces nos dejamos llevar por muchas situaciones estereotipos, tal vez no nos gusta cómo escribe un autor, pero ese es el experto del tema y nos lo recomendamos. Pues no, aquí hay que quitar todo tipo de prejuicio a los estudiantes y que sean ellos mismos quienes tomen decisión respecto a esto y a su vez que puedan dar crédito a la información que encuentran. Porque eso lo decimos siempre, pero sabemos que a veces se les olvida citar o escribir la referencia. Pues bueno, aquí también está el asunto de reconocer la autoridad. Así que ellos tienen por obligación que presentar esas citas y esas referencias tal y como lo establece el manual de estilo, ¿verdad? Que se haya seleccionado. Ahora, esto en menos de cinco minutitos lo discuto, es simplemente que quise integrar al tema lo que es el aula invertida, porque claramente ICIAREL así lo presenta, como que es un medio bien efectivo y probado en que se puede fomentar el desarrollo de los marcos de referencia de ICIAREL. Y es que se puedan integrar las mejores prácticas relacionadas a cómo se enseña actualmente. Y una de las metodologías más comunes es lo que llamamos el Flipped Classroom, que en español es aula invertida, que también lo enfocamos como aprendizaje invertido y ustedes tienen que haber de una manera directa o indirecta, haber escuchado algo sobre esto. Así que, como yo lo podría presentar como pertinente a este tema, pues miren, piensen siempre teniendo la información de un recurso, en este caso de un curso formal o puede ser también una instrucción bibliotecaria de un día. Ustedes que conozcan a esos estudiantes, sepan la necesidad, sepan la meta y objetivo que ellos tienen, coordinan con el profesor un acuerdo y solamente con un encuentro se puede dar. ¿Cómo podemos hacer esto? Aplicar el aula invertida en este ejercicio es que en vez de que nosotros tradicionalmente nos reunamos en un salón de clase, expliquemos un tema, hagamos un ejercicio de práctica y después una evaluación, es que básicamente le demos todo lo que es teoría, videos y material instruccional previo a ese grupo de estudiantes que ellos lo estudien, incluso llenen una pre-prueba si es posible y así esté en acuerdo la profesora y luego cuando ustedes realmente tienen el encuentro sincrónico con el estudiante o presencial que van al salón, pues entonces ahí se enfocan en la aplicación. Es que el estudiante los ve a ustedes en acción, es que ahí es que crean, ahí es que vienen las preguntas, ahí es que hacen unos ejercicios que lo hagan analizar y reflexionar sobre el tema. Y eso está probado grandemente a través de muchos estudios que ha sido de gran impacto y ustedes pueden encontrar muchísima literatura sobre el tema, pero en el caso de Aula Invertida hay unos autores, ¿verdad?, que han publicado, en este caso me parece que la publicación es como del 2013, de Flipped Classroom, el autor es Berndam y Sam. Ellos ambos han publicado muchos también artículos de investigación sobre el tema y van a encontrar muchos ejemplos prácticos. Así que básicamente es que ustedes establezcan ese objetivo de aprendizaje, cómo van a desarrollar la actividad y finalmente cómo la van a evaluar. Y todo eso lo pueden desarrollar en varias sesiones o en una sola. De momento parece lo tradicional, pero lo que cambia es el orden en la forma en que lo vamos a desarrollar y por eso le llamamos Aula Invertida. ¿Cómo nosotros sabemos si esto realmente puede ser un método práctico para implementar? Pues miren, hay que analizarlo porque no es la mejor opción para todos los casos. Esto es según la necesidad y el tipo de actividad que se quiera desarrollar. Así que tenemos que pensar qué sucede si el estudiante no completa la pre-prueba y ve el material didáctico, los videos y el contenido previo al encuentro que vamos a hacer. Si realmente no está la tecnología disponible para implementarlo, pues miren, no lo pueden utilizar porque se requiere el apoyo de la tecnología. Y si finalmente no tenemos, como el caso original que les hablé al principio, no tenemos los resultados de la rúbrica y avalúo ni nada de eso, pues ¿qué vamos a hacer? Porque no podemos llegar a una conclusión concreta. Así que analizar todo esto previo a tomar decisiones y llegar a acuerdos, en este caso, ¿verdad?, con el profesor que esté a cargo del curso que vayamos a impactar. En el caso de bibliotecas que quieren dar el servicio directo, sea en el área de referencia, circulación y quieren implementar un poco esta, ¿verdad?, tecnología, en este caso una metodología de enseñanza, pues ya ahí es un poquito más complejo. Normalmente esto aplica más a lo que es los cursos más formales, ¿verdad? Ya de manera individual, pues es referir a los estudiantes a que todo lo hagan a través de la plataforma, de manera individualizada y el darle seguimiento, pues es un poquito más complejo, pero no digo que es imposible, ¿verdad? Así que yo les recomiendo que busquen información sobre este tema que ellos que no han tenido la oportunidad, yo sé que el CEA ha dado un sinnúmero de presentaciones sobre el tema de Flipped Classroom, también en distintas otras organizaciones profesionales y a nivel, ¿verdad?, individual. Hemos escuchado el tema en diferentes foros, así que busquen sobre eso. Aquí hay un ejemplo bien particular que nos presenta Arnold, tal vez como es pequeñito, no se aprecia muy bien, pero las referencias yo se las comparto para que lo busquen, cómo aplica esta metodología al área de biblioteca y cuán efectiva es. Y el ejemplo que traen es sobre un curso de religión y política, ¿ok? Entonces, lo que hizo la bibliotecaria fue enviar los videotutoriales, enviar la preprueba, todo eso previo al encuentro con los estudiantes, un curso en línea. Luego, cuando se conectó con los estudiantes, es que comenzaron a llenar el documento que ven en la pantalla a mano derecha, que viene siendo como que un formulario. Los estudiantes entonces empezaron a responder esas respuestas, la bibliotecaria las recibía automáticas, las corregía, y la calificación los tenía automáticamente también el profesor del curso y llegaron, ¿verdad?, a unos acuerdos de que fue sumamente efectivo. Así que yo les recomiendo, ¿verdad?, que lo analicen. También pueden considerar la plataforma Moodle para esa actividad. Puede ser Google Classroom o cualquier otra. Lo importante es que tengan alojada la información de manera accesible para los estudiantes. En el caso de UMACAO, nosotros en la Oficina de Educación a Distancia habíamos creado unos módulos ya desde el 2020 sobre cada uno de los marcos de referencia. El mismo todavía no ha podido ser validado. Lamentablemente, esto se ha quedado como que un poquito en el limbo, pero está hecho. Está hecho y me encantaría ver si consigo un grupo de prueba para que lo evalúe y me diga si realmente tiene, ¿verdad?, los resultados que se esperan. Pero sí existe ya de por sí una plantilla creada con la descripción de cada estándar, con la actividad y con la evaluación. Este es un print screen de la página y esto es como se ve como tal el módulo. Este es el ejemplo de autoridad que ya yo lo había creado hace tiempo. Como les dije, tiene una actividad en H5P, tiene una tarea, tiene un foro y tiene una página con todas las lecturas que promueven el desarrollo de esta destreza en el área de autoridad en el tema. Así que, pues bueno, yo creo que con esto ya estamos culminando. Estas son las recomendaciones finales que les puedo dar de acuerdo a la experiencia que tengo y, pues, las actividades que he desarrollado con los estudiantes en FASI sobre este tema. Bien importante, considerar, ¿verdad?, buscar el tema relacionado a aula invertida en sus cursos, desarrollar actividades que promuevan la colaboración con la facultad y estudiantes, no hacer los esfuerzos individuales porque muchas veces, pues, nos quedamos, ¿verdad?, como que en el proceso, fomentar que nuestros estudiantes sigan desarrollando destrezas para fungir como productores de información, que ellos no lo vean como que simplemente búscame la información, dime cómo llegar a ellos ya, sino que ellos también aprendan a crear. Y retar a la facultad a desarrollar nuevas iniciativas que promuevan el reconocimiento de la autoridad en las publicaciones locales e internacionales y sabemos que aquí en Puerto Rico, pues, pasa mucho, ¿verdad?, que muchas veces no se publica todo lo que hacemos, nos quedamos como que en el proceso, así que a ver cómo hacemos ese ejercicio y promover la reflexión sobre las habilidades desarrolladas y las que se requiere fortalecer relacionadas a la información. Así que esas son mis recomendaciones finales y los libros que, como les dije ahorita, yo utilizo, esta es mi biblioteca, esta es parte de mi biblioteca digital, yo le hice un print screen al iPad, ustedes ahí pueden ver, ya desde el segundo libro hacia abajo, todos son relacionados a algunas de las referencias que les acabo de presentar y son muy buenos, son muy buenos, los tienen también en la lista de referencia final que ustedes pueden luego buscarlos y, ¿verdad?, y consultarlos para seguir desarrollando actividades efectivas en la biblioteca.